Pues ya se pronunció la Secretaría de Relaciones Exteriores, en efecto, él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía. Los de un partido o los de otro. Con nosotros no van a contar, porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas anti-inmigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral.